Buenas tardes, también como mis antecesores debo de iniciar agradeciéndole al Departamento de Derecho Económico, a la Universidad, a Andesco la deferencia que han tenido en invitarme a estas reflexiones académicas que se hacen en esta tarde. Yo preparé unas ayudas que voy a utilizar muy parcialmente, las preparé deliberadamente para que ustedes las tengan en su casa y como siempre para que las lean más bien en sus noches de insomnio. Cuando no se han podido dormir, toman las ayudas y son profundamente eficaces. Y para que las utilicen como un compartimiento de todas estas angustias que tenemos y además como a la que sirvan como referencia. Aquí tanto el doctor Carlos como Héctor han hablado del tema del precedente a propósito del mínimo vital. Yo he estado haciendo un seguimiento muy permanente a ese tema. En la parte final de las ayudas seguramente no va a alcanzar a atacarlo porque tenemos solamente 20 minutos para la conversación con ustedes y creo que ese es el núcleo de esta sesión de trabajo. Pero entonces ahí les queda. Sobre todo, sobre todo a partir de la llegada del doctor Bernal mismo a la Corte y de la composición de esta nueva Corte, creo que hay unas sentencias a propósito del mínimo vital que han modulado la postura extrema que veníamos leyendo en la sentencia T793 del 12, que era una sentencia que para los que estamos en el sector nos generó muchísimas dificultades. Muchos también la encontramos muy beneficiosa y saludable, pero a partir de esa sentencia que fue tan difícil de ejecutar, han aparecido unas posturas, diríamos, mucho más razonables en cuanto a cómo se garantiza el mínimo vital, cómo se hace el debido proceso, cómo juega con el régimen derecho positivo y aparece entonces en la parte final de la presentación todas las últimas sentencias incluidos 2017 y 2018, que creo que les ayudará harto y sobre todo la gente de las maestrías que le está trabajando al tema de las investigaciones. A ver, yo realmente sobre esto, si el hecho de estar en el día a día de los servicios públicos, no sé cómo se va a pasar, no sé, Paula no está, la persona que nos ayuda acá, no sé si me puede ayudar a pasarlas, a Juan, hago, así de pronto puedes pasar, ya Juan creo que aquí, el dios truco de ahí, bueno, sí, pero lo que pasa es que no está pasando el pasador, sí, bueno, de aquí, ya sí, bueno, a ver, sí, ya, entonces el hecho de estar en el día a día me genera un montón de angustias que sí creo que se deben de compartir acá, sobre todo la gente que viene de las empresas de buena parte del país, quiere que aquí digamos que lo que para ella es un problema no es un problema de ella, que es un problema de todo el sector y que nos genera unos enormes angustias. Las inseguridades jurídicas, ¿por qué? Porque es que lo que es una opinión de un organismo de control, que la semana pasada dice que las empresas de servicios públicos pueden organizarse como SAS, con cualquier número de socios, después viene en una opinión y dice no, ya no puede, no puede hacerlo con cualquier número de socios, tiene que respetar los cinco. Ese que es un ejercicio académico que hace alguien que desde Bogotá da una opinión para un funcionario por allá en un municipio colombiano le puede representar la cárcel. Eso es así de simple, eso es de simple que el hecho de, el cambio de opinión de uno de nosotros, el cambio de una opinión del Consejo de Estado que llegue y diga que no, que las empresas de servicios públicos que tenían objeto múltiple ya no lo pueden tener y que el objeto es exclusivo, eso puede representar el traste de la gestión empresarial y eso quiere decir que entonces todo lo que se hizo con planes departamentales de agua o todo lo que se ha hecho a propósito del aprovechamiento o todo lo que se ha hecho al construir toda la escala de construcción de valor en el sector de energía podría no ser. Entonces, esos temas sí quiero al menos mencionarlos porque me generan una enorme angustia con los abogados que haya cada uno en su cubículo, tiene que tomar una decisión. Y creo que para nosotros sí es muy importante la existencia del precedente, la defensa del rigor jurídico en materia del respeto por esas decisiones judiciales y la interpretación técnica de la ley 142. Y creo que es desde la universidad, desde aquí, desde donde tenemos que empezar a ser comunidad académica y empezar a reconocer la importancia que eso tiene. ¿Por qué? Porque es que yo como gerente de una empresa de servicios públicos privada no me puedo notificar de que yo soy disciplinable o que a mí me pueden imponer sanciones penales el día que me notifican la toma de esas decisiones. Me parece muy complejo que siempre hemos dicho no, es que en materia disciplinable la Procuraduría solo puede sancionar a un gerente de una empresa de servicios públicos privada cuando ejerce función pública y que nosotros citemos la función pública y citemos los vallos de la Corte pero enseguida en un caso concreto, que puede ser el de cualquiera, en ese caso concreto una opinión de alguien, diga que no, que basta con que maneje recursos públicos para que sea objeto del control disciplinario, lo controlen y fuera de que, pues, o además le impongan una sanción muy cuantiosa, le afecten, pues, el resto de su vida. Creo que nosotros los que estamos, los que tenemos la enorme responsabilidad de tomar decisiones y de guiar el conocimiento sobre todos los que hacemos docencia en servicios públicos, estamos en este momento en una situación completamente de crisis. ¿Por qué? Porque es que lo que estamos enseñando y lo que estamos apuntando en los cuadernos cada vez se vuelve más lejos de la realidad. Y los libros de los que estamos leyendo cada vez más lejos, y las sentencias cada vez más lejos, y la angustia cada vez más notoria, y yo entonces celebro que aquí estemos haciendo esta sesión de trabajo, que la universidad asuma esto de ser el primer llamado a crear comunidad académica, y creo que el precedente es lo único que nos puede dar seguridad jurídica. Creo que frente a los múltiples problemas que tenemos, tenemos 25 años ya de decisiones judiciales, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, a propósito de los temas que nos convocan. Creo que la seguridad jurídica es básica para que este centro pueda avanzar, y me alegra ya mucho que en mis últimas clases, en mis últimas clases, varios de ustedes, frente a mis opiniones, ya han dicho, nosotros ya nos fuimos en tutela contra esas sentencias. Nosotros ya adelantamos, y que en algunas ya me han dicho, nos prosperó. Nos prosperó la tutela frente a una decisión de la Contraloría, o nos prosperó la tutela a propósito de una decisión judicial por violación del precedente, y eso pues sí me alenta poderosamente a seguir, como lo señaló el doctor Carlos, a tratar de hacer una sistematización de cómo es que correctamente entiende esto la Corte Constitucional y cómo lo debiéramos de tener. Ahora, creo que nuestro sector, y aquí estamos muchísimos de todo el sector, tiene unos problemas, un problema crítico, que lo reitero aquí, porque lo digo en todas mis clases, es la crisis de empoderamiento del derecho por parte de los abogados. Muchos de nosotros preferimos que las decisiones jurídicas las tomen los ingenieros constitucionalistas y los administradores litigantes, y ellos traen una tradición muy compleja y es la de basarse en conceptos. Creo que el tema de los conceptos tenemos que erradicarlo de una vez, incluso creo yo que solo excepcionalmente los del Consejo de Estado se deben de tener en cuenta, y solo excepcionalmente. Porque es que la cultura del contador y la cultura del administrador, es que el concepto de la Junta Nacional de Contadores, que el concepto de la Función Pública, que el concepto... y entonces el asunto nos vuelve muy complejo, muy complejo, cuando aplicamos el concepto y después el juez dice, es que en el concepto mismo se advertía que no es vinculante, el juez no lo vincula y se separa el concepto en asuntos de responsabilidades. Creo que ese es un punto de fundamental importancia y de una vez digo que esta ayuda la puse de primera porque creo que es como lo que debe saber un abogado en materia de servicios públicos como punto de partida. Yo creo que nosotros tenemos que volver a la Corte Constitucional y al régimen jurídico especial de los servicios públicos, sentencia 736 del 2007, y al hecho de que leyes de contenido especial no son modificables por leyes generales, hay que discutirlo todos los días, y lo dijo la Corte en la CEDEC 439 del 16, el régimen de ley 142, siendo ley especial y por eso la importancia que la Corte lo haya dicho, es un régimen jurídico especial, es que no es modificable por leyes posteriores generales, y ahí aparece como guía para la interpretación la 439, la aplicación como regla general la ruptura. Ahora que he planteado Héctor, me parece claro, y me parece muy importante, y muy importante que la Corte Constitucional, porque ninguno creíamos, la angustia del año 94 de todos era, bueno, ¿y qué va a decir la Corte cuando enfrente que una entidad de derecho público en materia de actos y contratos y servidores somete las reglas del derecho privado? La Corte en la 066 del 97 es una de las sentencias, a mi juicio, más rica en contenido material, porque viene y dice, los servicios públicos no son una realidad ontológica, son un régimen jurídico, todo lo que esté en la ley 142 es de servicios públicos, y hay libre configuración legislativa y por lo tanto constitucional ese artículo 32 que va a ser básico. Las actuaciones administrativas, para nosotros es muy importante saber eso. Cuando una empresa ejerce función pública, cuando hace actuación administrativa, es central, ¿por qué? Porque eso es lo que nos da entrada al código disciplinario, eso es lo que nos da entrada al código penal, es que el particular que ejerce función pública es servidor público para efectos penales. Para nosotros es saber si servicio público es función pública, sí o no, ese es un asunto que no es, no es puramente jurídico, formal y académico y para una tesis, no, es la vida de nuestros administradores. No es lo mismo cuando un gerente puede decir libremente a cuando sabe que la Procuraduría mañana lo va a poder destituir y creo que esas sentencias van a ser especialmente esclarecedoras las 12.63 del 96 y las 5.58 del 2001 y las 150 del 2003. La prestación de servicios públicos no ejerce función pública, las 0.37 y los servidores de las empresas de servicios públicos mixtas no solamente están sometidos al código sustantivo del trabajo, no, tienen el carácter de particulares y eso dijo la sentencia y eso dice la ley y creo que eso va a ser sustancial para lo demás. Hay muchos temas que los quiero mencionar, tenemos solamente 20 minutos acá y después la conversación, pero sí quiero decir que hay varios temas sobre los que tenemos que acudir al precedente para ver cómo lo resolvamos. El primero es el tema del objeto exclusivo o del objeto múltiple. Ese asunto, ustedes saben que era absolutamente pacífico hasta que la sección tercera del Consejo de Estado en el año 2015 y lo reiteró en el 2016 y la sala de consulta del Consejo de Estado dijeron que no podíamos tener objeto múltiple. Creo que a eso no nos podemos esconder y creo que el tema hay que afrontarlo y hay que mirarlo cómo lo ha manejado la Corte Constitucional porque desde la sentencia C-035 del 2003 la Corte dijo que el objeto era, podía ser múltiple y desde el ámbito de aplicación de la ley 142, la ley 142 no se aplica solamente a los servicios públicos domiciliarios, también se aplica a otros servicios que están en la misma ley y el 32 dice que en materia de constitución de empresas se aplican las reglas del derecho privado. Pero creo que ese es un tema que nos tiene que generar perplejidad y tenemos que hacer un trabajo académico muy serio alrededor de definir eso y no lo podemos dejar para que nuestros gerentes o nuestros administradores se enteren de que estamos en un lío porque estamos haciendo polideportivos o porque estamos prestando servicio de barrido público que no aparece enunciado entre las características del complementario de aseo, que lo sepan el día que le abren una investigación. El impuesto de seguridad creo que es un tema muy importante, el Consejo de Estado este año ha dinamizado mucho el tema y tres sentencias ya del Consejo de Estado donde dice que los contratos que no se rigen por el 32 de la ley 80, esos contratos no tienen por qué pagar ese impuesto. Y creo que ese es un tema que lo tenemos que poner en el orden del día del debate y que no sea el día que viene la reclamación de los contratistas o el día que se nos acusa por abuso cuando hacemos esas retenciones unilaterales que viene el lío. Idéntica manera, el SECOP, creo que ya la Corte había dicho claramente que es público, que es privado, hay dos sentencias de la Corte, sin embargo, y ahí se bate en el Consejo de Estado, la Agencia Nacional prácticamente, y ese es un tema que yo sectorial nunca estuve de acuerdo con que el sector aceptara la aplicación de la publicidad de sus contratos. ¿Por qué? Porque primero se alegó que eran públicas, que se debe hacer la publicidad del contrato, ya no es la publicidad del contrato, ya es la de la actividad contractual, y ya no es la actividad contractual, que es la aplicación estricta del decreto 1082. Creo que ese tema hay que volverlo por la cabeza, hay que volvernos. En materia contractual se le aplica a las empresas de servicios públicos el régimen de derecho público o el régimen de derecho privado, y en materia de publicidad se aplica la sentencia 1072. Las competencias disciplinarias, la respuesta constitucional que trae sobre el tema, y un tema que hay que encarar, que es el tema del control fiscal. Me parece muy angustioso que la Corte, desde siempre, haya tomado la decisión de que cuando el Estado es aportante de una empresa de servicios públicos, entonces se refiere a la mixta o a la privada, el control fiscal se ejerce sobre el aporte y no sobre la sociedad. Que eso lo diga la ley y que eso lo diga la doctrina constitucional, y sin embargo, que la Contraloría nos controle todo, y más aún que llegue a imponer sanciones a quien no le rinde cuenta sobre todo. Creo que ese es un tema que hay que mirarlo desde la perspectiva de la doctrina de la Corte, y yo insisto en esto, yo creo que desde la universidad tendríamos que enseñar que esa no solamente es fuente formal, sino que es obligatoria y que es imperativa, y que existen mecanismos para que nosotros consolidemos desde este sector la defensa del precedente, y que lo tomemos como una bandera de todos, y que se enseñe desde la universidad, porque ¿qué me gano yo con saberlo? y después cualquier funcionario administrativo lo desconoce, y yo no tengo ningún mecanismo, y fuera de esos muchos muertos de la timidez, digan, como eso ya lo hicieron así, como eso ya publicaron, o como aquello ya cobraron, de esta manera lo tenemos que cobrar todo. Simplemente, leo los títulos de lo que me parece a mí que es muy importante, lo de la SAS, esos conceptos unificados 35, el 17 y el 18, nos van a traer muchos problemas, sobre todo a las personas, a las empresas que decidieron transformar sus sociedades en SAS, aceptando la tesis de que sí se podían, fue aplicando un concepto, ahora salió otro concepto donde dicen, no pueden tener menos de 5 socios, y creo que ese es un llamado de atención para los que creen que los conceptos son fuente formal, principal de derecho, y desde ahí arrancamos equipo. El tema de los actos administrativos, creo que la última sentencia del doctor Jaime Orlando Santofimio se tiene que volver para todos como un instrumento básico de trabajo. Creo que ahí vuelve y resume todo, en esa sentencia del 18 de julio de este año, toda la actividad precontractual, toda la actividad contractual, y la actividad postcontractual de las empresas del sector de los servicios públicos, se somete a las reglas del derecho privado. Y creo que había que decirlo así, en un párrafo, contundentemente, porque es que ya veníamos de una discusión muy amplia de los actos administrativos previos dentro de la actividad contractual, lo que nos mete en un error, en un complejo muy insalvable. Y no me detengo sobre eso porque creo que esa sola sentencia debe dar para ser un evento académico alrededor de ella. Yo celebro mucho cuando esas sentencias salen, pues porque se nos mejora a todos nosotros el trabajo. Esa sentencia sola creo que hay quien merece un trabajo. Bueno, creo que en ASEO hay que ponerle más atención al tema de los PEGIFs. Y en ASEO hay que tener en cuenta la aplicación de la resolución 720 y el tema del componente tarifario del aprovechamiento. Y creo que las sentencias de la Corte sobre aprovechamiento, ojo, todas esas sentencias, ese enorme esfuerzo de la 724, de la 291, de la 973, esas sentencias tan importantes, el auto de los 75, no eran para garantizar libre competencia y para mejorar el negocio. Esas eran acciones afirmativas a favor de la población recicladora. Y creo que si algunos están desorientando el sentido regulatorio de la resolución 720, se van a sorprenderse el día que entre la Procuraduría o que entre las Contralorías y que digan que el esquema tarifario y la forma de medición y el pesaje, como se está haciendo a través de la super, no refleja el mandato constitucional ni la doctrina de la Corte. Hay un tema que tomó muchísima actualidad y por eso le pedí a Paula que volviera a presentarme este punto, el punto de la reviscencia, que no lo tenía en la presentación original. ¿Por qué? Porque es que la Corte Constitucional ya publicó la sentencia 92 del 18, en la que se declararon inexequibles la norma del 81, de la ley 142 en cuanto a las potestades sancionatorias de la Contraloría en materia de multas. En la doctrina vieja de la Corte, y que todos habíamos enseñado y que está en todos los cuadernos de nosotros, el tema era simple. La declaratoria de inexequibilidad generaba la reviscencia de las normas que habían sido derogadas por la norma. A partir de esta sentencia de la Corte, la 402 del 10, se pone ya en cuestión esa tesis y yo creo que ya hay que revivirla y yo creo que no es tan fácil decir que esa sentencia trae como efecto las competencias de la Corte y creo que lo que hoy ha salido por las redes sociales que han dicho, uy, se quedó sin dientes la superintendencia, bien vale la pena que lo revisemos a juicio. Creo que es muy probable que uno de los efectos de esa sentencia sea el de que la superintendencia no puede imponer como sanciones la sanción de multa por cuanto la norma que la consagraba había sido derogada, había sido derogada y la sentencia de inexequibilidad difícilmente la pudo revivir. Además hay que tener en cuenta que es una segunda sentencia de inexequibilidad antes de esta 092, ya habían sido declaradas inexequibles en la 951 del 14. Finalmente, la carga de servicio universal. Esta ayuda pretende que ustedes la utilicen mucho y la empiecen a leer para fines pedagógicos, es por esto. Ya el doctor Carlos aquí explicó muy bien qué era el precedente y nosotros ya lo empezamos a entender, pero lo que pasa es que cuando lo empezamos a trasplantar aquí no nos hacíamos preguntas, que entonces ya empezó un montón de preguntas. Por ejemplo, a mí siempre me han preguntado, no, sentencia nueva deroga, sentencia vieja, me decían eso. Yo decía, no, 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 eso es un tema de vigencia en las leyes, en la ley 153 del 87, sentencia nueva no deroga sentencia vieja, son sentencias, tránsito a cosa juzgada, como concepto nuevo no deroga concepto viejo, que me estaban preguntando sobre eso. No creo, que concepto nuevo deroga, concepto es concepto, ninguno de los dos es imperativo, ni el nuevo ni el viejo. Pero, entonces aparecen un conjunto de preguntas que quiero que ustedes empiecen a mirar. Por ejemplo, la primera, toda sentencia es precedente, él lo ha planteado, y lo ha planteado también Héctor en su discusión, la sentencia de un tribunal, esa también será precedente, ¿cómo medirlo? Creo que la corte en la SU 354 del 17 se detiene en ese tema y cumple una función pedagógica muy importante y hay que leerla. Luego aparece otra, bueno, ¿y qué pasa cuando harían el precedente? Y lo harían en mi casito. Entonces, allá llega el caso mío a manos del doctor Bernal y en ese le dio por cambiar el precedente. Entonces, ¿cómo va a resolver mi decisión, que me genera incluso responsabilidades patrimoniales? Si el presidente va a empezar a aplicarse a partir de ahí, él actúa ahí como constituyente legislador, y él toma ahí toda la decisión, además que lo comparto plenamente, y creo que la corte, y creo que el 230, como lo han planteado aquí, establece fuente formal principal de derecho, en sentido amplio. Pero entonces yo ya sí tengo que, a lo mejor dicho, creo yo que la universidad va a tener que editar un curso de introducción para abogados. Creo que la formación en lógica jurídica... Sí, porque es que antes editábamos un curso de derecho para no abogados. Ahorita hay que editar un curso de derecho para sí abogados. ¿Por qué? Porque es que toda la lógica jurídica se nos vino al piso. Es consecuencia del cambio, cambió esta vaina. Y nos cambiaron, y la fuente formal principal era la ley, ya la constitución, y entonces aparecen dudas. ¿Cómo es esa duda? Bueno, ¿cuáles son los efectos del cambio del precedente? La S.U. 406 del 16. ¿En qué casos puedo separarme yo del precedente? Todo lo que me traen, copia cualquier sentencia, pues será precedente. Me traen precedente del Consejo de Estado, pero yo tengo la Corte Constitucional. ¿Le puedo cariar a la sentencia ya del Consejo de Estado, sentencia de la Corte? ¿Cómo era esa cosa ahí? Y entonces tengo que empezar a mirar, y la Corte ya evaluó el tema, en la 588 del 12. ¿Y qué consecuencias se siguen de no aplicar el precedente? ¿Qué consecuencias se siguen? ¿Cómo se prevarica? Y entonces, ¿cómo le vamos a plantear el tema al funcionario administrativo? ¿Cómo le vamos a decir, es que hay precedente, hay precedente, pero si usted se para el precedente, no solamente que su decisión es sin valia, no, no, es que usted está prevaricando, es que usted está declarando en rebeldía frente a la ley, y la Corte lo evalúa en la sentencia 539 del 11. ¿Cómo lograr la ejecutación de sentencias? ¿Qué pasa contra el funcionario heroico? El funcionario que dice, yo no ejecuto la sentencia, yo no ejecuto la tutela. Eso. El que dice eso, sí. Yo no la reintegro, yo no la reintegro, yo no reconozco el mínimo vital, y póngala como quieran. Lo pago en cárcel, lo pago en cárcel, común. A ustedes no, porque ustedes sí tienen unos jefes y ustedes mismos son gente muy decente, pero a mí sí me ha tocado en mi vida profesional encontrarme con alguien que dice, no, la ejecuto, y la pago en cárcel. La pregunta es, bueno, ¿y el ciudadano qué? ¿Y el ciudadano tiene o no tiene instrumentos? Que vea y cuál es el incidente de cumplimiento de sentencia, y va a estar en esa sentencia C-367 del 14, qué sucede si la sentencia desconoce el precedente. Esas dos últimas traté de traerlas como de las últimas. La tutela contra sentencia, la 459-17, y los requisitos de procedibilidad de las sentencias. Estas que siguen en las ayudas, que están en la página 7, son las que yo considero, están repetidas de la anterior, son las que considero que hay que estudiar para un preparatorio. Creo que ahí están las claves de cuáles son los que uno quiere saber, y finalmente hay un concepto de la sala de consulta y servicios civiles del Consejo de Estado del año 2013, que hizo una muy buena compilación del tema, lo trabajó sistemáticamente y pudiera servir como un texto guía. Algunas de las más emblemáticas en servicios públicos. Creo que servicios públicos tenemos muy buen precedente, y creo que los temas críticos, los que los angustian a ustedes y a mí, ya han sido resueltos por la Corte. La 263 del 96 le dice, esto no es solamente derecho privado, esto es también derecho público, y hay que garantizar debido proceso cuando hay actuación administrativa, y así sea por un particular. Y desde las sentencias primeras de la Corte, la 263 del 96 se fijó, la 066 del 97, que dice que actos y contratos son derecho privado, la 1162, ahora yo esto lo hago de memoria, y en la intervención del doctor Héctor me hizo caer en cuenta, claro, no es la 1161, la 1162, que es muy importante. A mí me parece que ahí sí hay precedente. ¿Por qué? Porque nos mató la discusión que teníamos, si aplicábamos o no el modelo inglés y americano de cómo comparo yo la regulación con la reglamentación. De hecho, yo era los que creía que no, que la diferencia que había entre regulación y reglamentación era un tema de especialidad, y que el día que la reglamentación y la regulación no coincidían, era porque uno de los dos autoridades había invadido en las órbitas de competencia el otro. La Corte lo aclaró, y me parece importantísimo, y dijo, nada, la regulación en Colombia es un acto subordinado, y es un acto subordinado no solamente a la ley, sino también a los reglamentos. La 290 del 2, que es de control fiscal, y dice cómo se ejerce el control fiscal sobre las entidades del Estado, que las contralorías nunca han aquietado, y sería muy bueno plantear el tema judicialmente. Es decir, pueden las contralorías seguir incluyendo en sus manuales de rendición de cuentas, que el que rinde la cuenta es la sociedad y no el socio, cuando el Estado es un aportante de una sociedad, está definido en esa sentencia. 150 del 2003 es la que más trata todos nuestros temas. Creo que la sentencia, que tiene mayor cantidad, trae debido proceso, trae el tema de regulación. La 035 del 2003, que es la del objeto múltiple, la 736 del 2007, donde nos reconoce como entidades descentralizadas, la 338 del 11, que dijo que la Procuraduría no tenía competencias para adelantar control disciplinario en las mixtas, salvo cuando esté en juego el deber funcional, y la 274 del 13. Los temas más relevantes, creo yo, es vigencia de las normas en el tiempo, creo que ya se me está acabando el tiempo, sí, vigencia de las normas en el tiempo. Vuelvo, insisto, las traje más que todo para que ustedes las tengan de referencia y las lean las noches de insomnio, pero ya las tienen identificadas. Una cosa que plantearon los dos expositores anteriores, me parece clave. Ojo, hay veces uno tiene que recurrir a la jurisprudencia o a la doctrina constitucional para llenar vacío de la ley 142. Creo que con la ley 142 el tema es mucho más crítico, mucho más crítico. No es para llenar vacío, muchas veces para encontrar mandatos contrarios a la ley 142. Aquí se puso de presente el de mínimo vital, es clarísimo. La ley 142 prohíbe regalar el servicio. Para Emperar Policía de Medellín hace muchos años fue sancionada porque en su tarifa no recuperó costos. Sin embargo, la corte constitucional bien dice mínimo vital y creo que no solamente eso. Por ejemplo, en el tema de la participación de la actividad regulatoria, ¿dónde dice que los usuarios tienen derecho a participar de la actividad regulatoria? En la ley 142, en ningún lado. Y el concepto de acto administrativo que acude a la ley 142 es acto administrativo convencional. La corte constitucional bien dice no, no, no. Los ciudadanos, los usuarios, tienen derecho a participar de la actividad regulatoria a través de sus organizaciones y no es válida la regulación que se edita, sobre todo la tarifaria, cuando no participan los ciudadanos. Creo que lo que tiene que ver con mínimo vital, lo que tiene que ver con debido proceso, lo que tiene que ver con acciones afirmativas, con participación en la regulación, todo eso es de origen de la doctrina de la corte constitucional. Nada de lo importante en servicios públicos hoy que amerita estudio nace la discusión de la ley. La ley fue muy importante hace 25 años. Hace 25 años fue una revolución. Desde hace 20 ya es un anacronismo. Desde hace 20 ya la corte ha recogido las primeras decisiones y creo que ya pasamos de que el sentido de los servicios públicos era la libertad de empresa y la libre iniciativa privada. Eso era ley 142. Esa era la enorme preocupación de quienes trabajamos en ley 142. Hoy no es eso. Hoy es el derecho al medio ambiente, los derechos colectivos, el mínimo vital, el debido proceso, la participación ciudadana. Hoy el contenido social y creo que aquí se ha escrito perfectamente. Hay una mutación en la orientación constitucional del estudio y creo que nosotros tenemos que revisar a fondo el contenido de nuestros especialistas. Nuestros especialistas tienen que saber muchísimo del derecho económico y del derecho de los negocios. Pero tienen que tener muchísimo de derecho urbano y de derecho ambiental. El derecho urbano y el derecho ambiental son sustanciales para nosotros tener especialistas y magísteres en servicios públicos. De esa misma idea sigo hablando de otras muy relevantes información pública y información reservada. Creo que no pueden opiniones y circulares volver pública la información reservada de las empresas y creo que por la vía de la circular no nos pueden obligar a que contratos que son de derecho privado y cuya información que tienen tiene reserva a hacerlo la obligatoria pública. La concurrencia entre servidor público y particular competencias disciplinarias de la Procuraduría, el control de las ministras y la prestación de servicios en condiciones irregulares. A manera de conclusión, con esto termino, por algo se llamará conclusión, necesitamos construir comunidad académica. Necesitamos hablar todos y en un escenario tranquilo que se llama la universidad donde se puede sentar el funcionario de la Comisión de Regulación con el de la Procuraduría y con el de la empresa a hablar razonablemente los asuntos que nos está hablando en un expediente. Ese ambiente es absolutamente necesario, es absolutamente necesario generar ambientes para que el juez, el funcionario de la Contraloría, el de la Procuraduría, el magistrado auxiliar escuche a los demás y escuche las razonabilidades y creo que esa tarea la debe funcionar en la comunidad académica a partir de la universidad. Creo que para este sector no hay posibilidades distintas al presidente como fuente formal principal. Si no lo acogemos estamos jugando con la estabilidad de todos, con la seguridad de todos porque es que nosotros no estamos en el mundo de las ciencias naturales. A diferencia de nuestros ingenieros que dicen una cosa y la aprueban o de nuestros economistas que dicen algo y la demuestran. Nosotros los abogados la verdad la demostramos a partir de una confrontación y tiene que haber confrontación con designios de la Corte. Tiene que haber un criterio de verdad para que la opinión que yo diga sea válida. La opinión mía tiene que ser válida cuando yo se la doy a mi gerente y la única forma de que sea válida es que coincide con la que dice otro doctor de Bogotá que está en la Corte Constitucional. Si mi opinión no coincide con ese señor yo no tengo forma de hacer saber que lo que yo estoy diciendo es cierto y de hacerle jugar el pellejo a una empresa. Cuando yo voy a mi gerente y le digo va gerente es que vea lo que dice la Corte Constitucional y vea lo que nos quieren imponer él tiene certeza de las peleas que estamos dando y esas peleas parten del régimen jurídico especial. Yo les agradezco como siempre la inmensa atención que me pusieron espero que este trabajo les sea útil a partir de ahí aparecen todas esas sentencias del mínimo vital que las considero de muchísima importancia y espero que esta parte que sigue la conversación resulte útil para todos. Muchísimas gracias. Bueno, bien tenemos dos inquietudes dos preguntas que van dirigidas a nuestros panelistas la primera dice así si definitivamente el precedente judicial va en contravía de la ley o metodología tarifaria que debe hacer el prestador cumplir la orden de la tutela o dejarla de lado. Sí. Esa es la pregunta. Esa pregunta que la contestó un juez. Bueno, dado que los expositores o tienen estrechas relaciones con la rama judicial o magistrado de la corte o es un magistrado auxiliar del Consejo de Estado para mí no ofrece ninguna duda para mí la fuente de formar principal de derecho en Colombia se llama la constitución y la constitución se materializa en las decisiones de los jueces y especialmente en las decisiones del juez constitucional nada que hacer de la misma manera que frente a una ley yo propongo la excepción de inconstitucionalidad que entre otras cosas dentro de las relaciones de sentencia la pasé por alto pero me parece muy importante la excepción de inconstitucionalidad es vinculante y es imperativa no tengo la más mínima duda de que prevarica y muy útil muy útil por ejemplo cuando hoy nosotros y aquí tengo varios estudiantes que les ha tocado alegar precedente de una vez no solamente estamos alejando el precedente sino el carácter vinculante al precedente y los efectos de no aplicarlo y los efectos de no aplicar una decisión judicial pregunta en el auto 275 del 11 que es precisamente el doctor Henao tiene un capítulo al primer capítulo que se llama las facultades del juez y entonces aparece la pregunta bueno y que pasa cuando estamos en sentencia y el funcionario decide no ejecutarla él dice pues en ese caso hay desacato y en ese caso hay una conducta contravencionalmente sancionable y que pasa si aún así no la ejecuta pues entonces eso es falta disciplinaria y entonces hay que adelantarle un proceso disciplinario tanto a él y que pasa si no hay falta disciplinar si aún no hay falta disciplinaria y no lo hace termina diciendo plan de asociación judicial y prevaricato y prevaricato por lo tanto yo sí creo que sobre todo cuando hay sentencias uno ha defendido el funcionario administrativo de control si no hay que ejecutarlo creo que existen suficientes instrumentos y creo que ese es uno de los sentidos de cuidar las sentencias son para ejecutarlas las sentencias materializan el orden jurídico y en el evento un funcionario administrativo y me estoy refiriendo básicamente a los de funcionarios administrativos y de orden de control por lo tanto la misma sentencia lo módula entre las operaciones y bueno la autonomía judicial trae la carga de la argumentación y es posible que o se renueve el precedente o hay un cambio de opinión pero ya estando frente a un caso concreto donde hay una decisión judicial concreta si uno aceptara la tesis contraria a las sentencias del mínimo vital ninguna se aplicaría porque la mayoría de las sentencias hoy están diciendo con independencia del PAP y se parte la base que se trata de una institución personal que no tiene capacidad de pagar y tampoco se podría aplicar lo del debido proceso porque cuando se hizo la ley 142 el artículo 140 y 141 dijeron que suspender el servicio al que no pagara no era una sanción que eso era la recepción del contrato no cumplido así se dijo y así debe constar que los antecedentes de la ley dijeron es que el que no tiene el que no tiene con que pagar el agua simplemente muy simple no la toma eso fue la decisión que se tomó o sea el corte el agua y entonces y eso es una sanción no, no, no es que el que no tiene con que pagarla la recepción del contrato no cumplido dice que el contrato de servicios públicos es un contrato de contrativo contra prestacional el prestador presta el servicio a cambio de un pago y si no le pagan no presta el servicio y eso es lo que aparece y al comienzo lo aceptaron se aceptó que eso es lo que decían los artículos 140 y 141 y es completamente lo contrario termino entonces diciendo que la persona que por una pregunta y me parece muy útil muy útil que la hayan hecho ¿por qué? porque era lo que lo que me da la oportunidad de ratificar el valor del precedente el valor de las decisiones judiciales el valor de las decisiones de los jueces y también esto cuando esa decisión judicial resulta ser completamente novedosa sorprendido o abandonó el precedente tutela tutela el que desconozió el precedente fue el doctor Pulido ¿sabes que no hubiera la sentencia? el doctor no hubiera y la propia corte la propia corte la propia corte yo siempre he preguntado ¿qué pasa? y que este es el derecho simplemente termino ahí diciendo que la hay que ejecutar muy bien muchas gracias por la respuesta una última pregunta y esta dice así existe imposibilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos de aplicar el artículo 140 de la ley 142 frente a la sentencia de 740 y en general todas aquellas que se pronuncian en ese sentido frente a la suspensión de servicios por mola en el pago de más de dos periodos es la misma pregunta ¿es la misma pregunta? ¿es la misma pregunta? ¿es la misma? ¿es la misma? ¿es la misma? Gracias.